¡Suscríbete al canal! En la tercera ubicación abierta lo viene haciendo el 11, cuarta viene corriendo por dentro el 5. En la quinta colocación lo viene haciendo el 1, por el centro de la pista el 8 y el 10. Las competidoras van en busca de la señal indicatoria de los 700 metros, luchan cabeza a cabeza. Por dentro el 7 abierta el 9, se viene arrimando por el centro de la pista el 11. A la cuarta ubicación el 5, gana el treno por dentro el 1, más abierta lo vienen haciendo el 10, el 6, el 3 y el 8. En frente la señal indicatoria de los 400 van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hace de estos instantes, luchan cabeza a cabeza, el 9, el 7 y abierta el 11, va decididamente, busca la vanguardia. A la tercera ubicación viene atropellando el 5, por dentro el 1. Últimos 200 metros para el disco, luchan cabeza a cabeza abierta el 11, por dentro la número 9. A varios cuerpos viene corriendo el 10, último 120 metros para el disco, domina por dentro el 9, saca ventaja sobre el 11. A varios cuerpos el 10, pocos metros para el disco. Se va a imponer el 9, dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 11, tercero el 10, cuarto el 5 y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.